VIMALEU SRL Fábrica de alimentos balanceados Todo fabricado en la Patagonia Atención y acompañamiento al productor Garantía en calidad VIMALEU SRL Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia Excelencia y liderazgo en la raza merino Estancia y cabaña a los manantiales La más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca Chubut Patagonia, Argentina Continuamos desde Tierra del Fuego Escuchando la historia De lo que es la estancia a Viamonte Lo que es la manga Que ellos tienen para trabajar Y parte de imágenes de lo que es Esta hermosa estancia Que está en el norte De la isla de Tierra del Fuego Y después vamos a continuar Ya nos vamos a ir metiendo En lo que es la parte De producción de pasturas En esta isla Estamos en esos números ahora Entonces que El ingreso se equiparó Lo que pasa es que Cada vaca son seis ovejas Entonces la carga Es mayor ¿Por qué? Porque la oveja es realmente Es más rentable que la vaca ¿Correcto? Entonces 21.000 ovinos O 5.000 ovinos Y 2.000 vacunos Bien, perfecto Más o menos la carga En el campo Es la misma Pero es más rentable La oveja Y es una lástima Nosotros somos la estancia Más al sur Con ovejas hoy Más al sur Que nosotros Los que tienen Tienen hacienda de consumo Pero no así Como nosotros Somos los que más tenemos Más al sur Del río grande ¿Correcto? Así que Entonces La última estancia Del continente Del continente Con ovejas Con ovejas Claro, correcto Y es Es el límite con el indio Hablando como era antes ¿Viste? De acá para allá No quedó nadie Porque los perros Hacen un desastre Están haciendo un desastre Entonces Estamos aguantando Las cargas De perros Permanentemente Y tampoco Es real Que con el vacuno Vas a solucionar El tema del perro Porque Hoy van por la oveja Después Corren el guanaco Que es mucho más divertido También Y después van por la vaca De hecho Ya tuvimos pérdidas Por perros En vacunos Entonces Bueno ¿Le cuesta un poco más? Sí ¿Es un poco más difícil? Sí Por eso todo el mundo Se vuelca al vacuno Pero No quiere decir Que estamos exentos Del problema Es un emprendimiento De la empresa Que lo maneja Que lo maneja ella Que Primero Se involucró Mucho con el tema De la quinta Que tenía un sentido Completamente social O sea Primero La quinta No solo alimentaba La estancia Sino que mucho Se repartía Mucho se le daba A las familias Y Entonces tiene Un sentido social Después ella Empezó a certificar Orgánica La quinta Y hace unos años Empezamos con El Inta Trajo Unos ajos De Rusia Que los Los adaptaron En Santa Cruz De Santa Cruz Vine para acá Y nos dijeron Si queríamos plantar Y bueno Se empezó con eso Y ella empezó Con este proyecto De que El ajo negro Que es una Fermentación Que se le da Al ajo Al ajo crudo Es un proceso De fermentación Y Que bueno Después Concentra Sus cualidades En 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 Es Muy Nutritivo Es Muy Saludable Y Además Tiene Un Sabor Exquisito Es Tiene Un Dejo Dulzón Correcto Y Realmente Es Muy Sano Y Se usa En La Comedia Gourmet O Con Postres O Con Salsas O Con Carnes O Con Quesos Con Lo Que Quieras Es Todo Se Está Vendiendo Ahora En Ushuaia Y Hay Mucho Pedido Pero Bueno No Alcanzamos Logramos Procesar Tanto A pesar De que Se Sembraron El Último Año Fueron 10.000 Y En La Anterior Fueron 12.000 Alcabezas De Ajos Igual No Alcanzamos A Procesarlo El Ajo Está 11 Meses Bajo Tierra Se Cosecha Tenés Un Mes Para Clasificar Lo Al Ser Orgánicos Los Ajos No Están Como Se Llamar Los Ajos Comunes Se Les Pone Un Gas Para Evitar Que Broten Y Al Ser Orgánico No Podés Hacerlo Entonces Tenés Un Tiempo Limitado En El Proceso Del Ajo Negro Si No Se Empiezan A Brotar Todo El Personal Contando Cocineros Gente De Y Bueno Mucho Trabajo Y Hay que Hacer Nosotros Ya habíamos Hecho El Tacto Preservicio De Las Vaquillonas Habíamos Seleccionado Unas Vaquillonas Que Son Las Que Queríamos Que David Nos Inspeccionara David Inspeccionó Y Clasificó Las Que Estaban Dentro De Estándares De La Raza Las Que Creía Que Estaban Correctas Y Bueno Se Y Esas Son Las Que Mañana Vamos A Empezar Con La Inseminación Artificial Siempre Compramos Toros De Acá De La Isla O Generamos Nuestros Propios Toros Y No Buscamos Un Toro Grande Porque Tenemos Un invierno Muy Largo Y Un Verano Muy Corto Y Entonces Necesitas Animales Muy Grandes Son Inyenables Nunca Llegan A Su Peso Entonces Buscamos Un Tamaño De Vaca Intermedio Entonces Todos Los Carniceros Que No Se Pasen En Altura Que No Se Pasen En Largo Este Que Que Sean Caminadores Con Un Hueso Y Punto En El Ovino Nosotros No Vendemos Corderos Entonces Como Tenemos MPM Desde Hace Un Poco Más De Diez Años Que Es Multi Per Merino Este Es Mucho Más Rentable Esquilarlo Y Sacarle La De Borrego Y Después Venderlo Como Borrego La Carne La Carcasa Que Tiene Pesa 17 19 Kilos Este Y Que Cuando Se Exporta Entra En La Categoría Cordero Correcto Y Después Eso Con Respecto Al Y Después Vendemos El Descarte Oveja Vieja Y Con Y No Vendemos Tampoco Ternero Ocasionalmente Alguno Alguna Jaula Pero No Vendemos Nosotros Estos Son Muy Buenos Campos Y Gracias A Dios Podemos Hacer Recría Entonces Vendemos Novillos De Año Y Medio En 360 Kilos Más Omenos Promedio Novillos Y Vaquillas De Descartes Son Dos Mercados O Es Río Grande Y Ushuaia En La Isla O Es Gallegos No Hay Muchas Más Opciones Y El Año De Pandemia Cómo Lo Pasaste Con La Familia Ahora Pasamos Muy Bien Los Chicos Chocho No La Pasamos Muy Bien Gracias A Dios Tenemos Buenas Comodidades Tenemos El Internet Ayuda Muchísimo Entonces Los Chicos Pudieron Hacer Sus Estudios A Distancia Incluso Los Que Estaban Viviendo En Buenos Aires Vinieron Para Acá Y Pudieron Pasar Toda La Pandemia Con Nosotros Y Fue En Ese Sentido Muy Agradable Y No Se Paró De Todo El Personal Decidió Quedarse Se Les Dio La Opción De Ir A Río Grande A Estar Con Su Familia Solo Una Sola Persona Decidió Volver Que Ellos No No Ver Sus Familias Durante Meses Entonces Fue Realmente Algo Muy Lindo Y Una Muy Buena Relación Existe Con El Personal Así Que Gracias A Dios Salía Todo Muy Bien Al Estar Tan Cerca Del Mar Se Consume Pescado Ocasionalmente Ocasionalmente Depende De Si Alguno Tiene La Buena Voluntad De Ir A Pescar Con Las Mareas Teníamos Un Cocinero Que Falleció Que Todas Las Mareas Recolectaba Entonces Siempre Teníamos Pescado Y Ocasionalmente Capazada Tira Sus Redes Y Acá En Punta María Nuestros Buenos Vecinos También Son Muy Pescadores Así Que Siempre En Intercambio De Viveres Van Verduras Para allá Vienen Pescado Para acá Muchas Gracias Por La Gracias HUC Sistema De Pesaje Para La Ganadería La Industria Y El Petróleo HUC Tu Producción Vale Lo Que Pesa Patagonia Arroba Balanzas HUC Punto Com Punto Ar Para Comunicarse Con La Producción Patagonia Sur Sur Arroba Y A HUC Punto Com Punto Art En El Próximo Bloque Vamos A Continuar También Viendo Lo Que Es La Parte Productiva De La Isla De Tierra Del Fuego Ya Nos Vamos A Ir Introduciendo En Lo Que Es La Parte De Pasturas De La Isla Que Es Muy Importante De De La De Gracias por ver el video.